Buenos días a todos, Ebrahim, buenos días Patricia y su fiel padres de Ebrahim, Zaira, Idaira, Irina y Dunia, hermanas de Ebrahim, Luz, la novia de Ebrahim, miembros de la Junta Directiva, padrón de la Fundación, Raúl, Pirri, embajadores de Real Madrid, socios, peñistas. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la ciudad de Real Madrid. Hoy vivimos otro momento de especial alegría para los madridistas, porque volvemos a dar la bienvenida a uno de esos grandes jugadores que con su calidad, su talento y sus ganas de triunfar en el Real Madrid nos harán aún más fuertes. Nuestro objetivo es seguir mejorando esta plantilla. Nuestro equipo será recordado eternamente en la memoria de todos nosotros y en la de todos los aficionados al fútbol. Esto ha sido así por todo lo que ya han conseguido y porque además de ser grandes jugadores, son madridistas de corazón. Y lo han logrado siendo fieles a los valores que marcan nuestras señas de identidad. Son jugadores que no se han rendido ante lo imposible y que lo han dado todo por este escudo y esta camiseta. Ahora es el momento de seguir trabajando para engrandecer nuestra historia y para que sigamos siendo líderes en lo deportivo, en lo económico, en lo social y en lo solidario. Que nadie tenga dudas que vamos a seguir construyendo un equipo con hambre de nuevos éxitos y nuevos triunfos. Porque tenemos jugadores que aunque lo han ganado todo, saben lo que significa el Real Madrid. Aquí han aprendido que cada título es el primer impulso para conseguir el siguiente. El Real Madrid es insaciable hasta en la lucha por lo imposible y por eso es el club más querido y admirado del mundo. Y hoy está aquí con nosotros, para hacer aún más fuerte esta plantilla, uno de esos grandes jugadores que tienen el talento y la calidad de aquellos que están destenados a triunfar con nuestra camiseta. Hoy regresa al Real Madrid uno de los nuestros, como es Brian Díaz. Querido Brian, bienvenido de nuevo a tu casa. Yo sé muy bien lo que para ti y para tu familia significa este momento. Desde el primer día que llegaste al Real Madrid, en enero de 2019, dejaste muy claro que tu sueño era y sigue siendo formar parte de la historia de este club. Aquí has ganado ya una liga y una supercopa de España. Has podido vivir con nosotros la conquista de títulos y también has experimentado la enorme emoción que supone para un futbolista jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. Has tenido la fuerza y el coraje de querer demostrar lejos de aquí que tu fútbol, tu trabajo y tu ambición, por superarte cada día, te traerían de nuevo al Real Madrid. Y ahora regresas a tu casa después de dejar una gran huella en uno de los clubes más importantes y más legendarios del mundo, como es el Milan. Allí te has ganado el cariño y la admiración de todos los que han disfrutado de tu calidad y de tu compromiso durante estos tres últimos años. Es muy difícil conseguir lo que tú has logrado en un club querido y amigo, con el nivel de exigencia del campeón italiano, con siete copas de Europa. Has contribuido a recuperar el lugar que le corresponde por su palmarés y por su historia. El Milan volvió a ganar en 2022 la Serie A, la Liga Italiana, después de muchos años. Y contigo también han alcanzado este año una semifinal de la Champions League para volver a demostrar su presencia en la élite del fútbol europeo. Y me van a permitir aquí tener hoy un recuerdo para Silvio Berlusconi, el presidente más importante de la historia del Milan. Y con el que siempre, desde el Real Madrid, tuvimos una magnífica relación. Silvio Berlusconi fue un presidente que marcó una época en el fútbol mundial y siempre estará en nuestro recuerdo. Querido Obrahim, allí has estado tres años en los que has sido un jugador fundamental y uno de los más queridos por una afición que siempre se acordará de ti. Y ahora vuelves al Real Madrid con tan solo 23 años, pero con la experiencia y la fortaleza de haber sido uno de los mejores en un fútbol tan difícil como es el italiano. Querido Obrahim, aquí están tus padres, Patricia y Sufieli, también te acompañan tus hermanas y tu novia. Tu familia te ha visto crecer como persona y como jugador. Y está muy orgullosa de ti. Saben perfectamente el sacrificio.